...docentes, mendocinos destacados, Cristian Montenegro nos acompaña, profesor de tecnología de APA y además, Damián Ortiz, profe de matemática y youtuber. ¡Qué me encanta! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Bueno, un gusto conocerlos y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, han sido los profes famosos los últimos días, te digo, porque han estado en todas las radios, en los diarios de la provincia, ahora en Canal 7 para contarnos un poquito sobre este concurso a nivel nacional que se ha hecho, donde los chicos han llegado ya a instancias finales por ser docentes destacados. ¿Qué implica ser un docente destacado? ¿Cómo ha sabido cada uno diferenciarse dentro de su profesión? ¿Quién nos quiere contar? Bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación. Un placer. Es una oportunidad genial para poder mostrar nuestro laburo dentro del aula y fuera del aula también. Creo que hemos llegado a esta instancia por el reconocimiento de colegas, de docentes, de directivos y también de estudiantes, que fueron los que nos postularon. Ah, muy bien. Esa postulación que recibimos los dos, pasamos de 4.300 docentes a nivel nacional. Es un montón. Es muchísimo. Pasamos a una instancia de semifinales con Damián y, bueno, nos conocimos en esta instancia ya ahora en las finales, nos hemos conocido con él. Yo trabajo en Escuela Primaria de Educación Especial. Y yo, bueno, con gente adulta. Ah, muy bien. Jóvenes y adultos. Perfecto. Y decidiste en un momento que YouTube podía ser una buena herramienta para afianzar más algunos conceptos. ¿Cómo fue en tu caso, Damián, que te volcaste hacia ese ámbito? Sí, ahí están viendo un poquito algunas de mis videos. Bueno, esas cuentas ahí medias que... Meten miedo, ¿viste? Que no les gusta. Ay, si yo ya veo raíz cuadrada de Bach. Bueno, esto surgió un poco antes de la pandemia, un tiempo antes de la pandemia, cuando, bueno, los mismos estudiantes, mis propios alumnos decidieron, me ofrecieron, digamos, me sugirieron grabar algunos videitos para ellos después verlos en sus casas. Y, bueno, así fue como surgió este canal, que se llama Matemáticas Positivas, y ellos se quedaban fuera de hora, se quedaban hasta el final de la clase, y después ellos mismos me grababan con el celular, me ayudaban a editar y a subirlo en YouTube. Que está un tema eso, ¿no? Está un tema. ¿A dónde editar, agarrarle la mano? Y, bueno, yo la verdad que en ese momento como que no tenía mucha intención o mucha idea de hacerlo, y ellos, a través de su, digamos, motivación y todo, me metieron en este mundo de lo que es el YouTube. Y después, bueno, con el tema de la pandemia, fue como que hizo un boom, porque muchos docentes, padres, chicos de otras provincias y también de otros países empezaron a escribirme, a mandarme comentarios, que les gustaba la forma, digamos, de enseñar, y me pedían algunos temas para que les grabara para explicar. Y, bueno, así empezó a subir en suscriptores, en visualizaciones, ahora tengo más de 4.000 suscriptores. Claro, ya no solo te ven tus alumnos, sino chicos que estén aprendiendo matemática a distintos puntos del país, quizás, ¿no? Exacto. Y, bueno, más de 450.000 visualizaciones en total. Es un montón. Y, bueno, después le empecé a meter algunas cosas distintas, diferentes, además de estar explicando ahí cómo se ve en la pantalla. Me empecé a meter en todo lo que es el mundo de los videojuegos, que a ellos les gusta, digamos, les engancha. Sí. Así que traté de meterme yo en ellos, porque a veces la matemática es como una barrera, ¿no? Y tanto los profes antiguos o los profes nuevos también creamos como una cierta barrera con los chicos. Entonces, bueno, la intención fue un poco meternos en el mundo de ellos y mostrarles la matemática que hay en los juegos. Ah, mira. Por ejemplo, en el Fortnite, en el Stamball Guys y en muchos otros juegos que a ellos están todo el día jugando. Y, bueno, mostrarles que hay matemática a través de eso. Es buenísimo. Me parece fundamental poder ayornar la forma de educarnos, que por ahí es tan tradicional, con distintos métodos que te acerquen. Es que los chicos ya no son los de Andes. Es así, van cambiando. Entonces es buenísimo poder ayornarlo con YouTube, los juegos y demás. Está buenísimo. Exacto. Es súper creativo. En tu caso, Cristian, ¿cómo es tu trabajo en el aula? Bueno, yo en este caso ahora, a partir de este año, de hace 12 años, estoy trabajando en educación primaria especial con estudiantes con discapacidad intelectual. Y, bueno, yo hago la parte de mediación entre la tecnología y el docente del aula. Bien. Según la discapacidad del estudiante, se perfila según el aparato, lo que contamos en tecnología. Y con la docente del aula, bueno, buscamos los medios para que esa tecnología sirva como para integrar y que el chico pueda, a través de sus capacidades, lograr muchísimas más habilidades en el aula. Perfecto. Algunos ejemplos que nos puedan contar. Y algunos ejemplos, por ejemplo, ahora estamos trabajando en la Escuela Vítolo, en Villanueva, estamos trabajando con las chicas en la parte de emociones. De la pandemia nos ha dejado, nos ha arrastrado un montón el tema de que los chicos no pueden expresar, no pueden poner en palabras lo que está pasando, lo que les pasa a ellos en definitiva. Y, bueno, a través de la compu lo que hacemos es musicalizar el aula. Por ejemplo, lo trabajamos esta semana pasada, el miedo. Entonces musicalizamos a través de música de suspenso. Después ellos, con espejos, trabajamos después con espejos y, bueno, ellos se pueden ir mirando la expresión de la cara, cómo van cambiando sus compañeritos también la expresión. Y después a través de eso vamos haciendo dibujos de caritas nuevas, emoticones, la van llevando a la compu, imprimimos y ahí se va llevando un trabajo. Nos pintamos la cara, nos maquillamos y salimos a, por ejemplo, el miedo, salimos a asustar a todos los chicos de los otros grados. Se divierten mucho. Nos divertimos muchísimo. Y después otro laburo que estamos haciendo que creo que es sumamente importante es el trabajo de la atención que se está haciendo en integración en escuelas de educación común. Las docentes de apoyo a la integración, yo las acompaño a principio de año, hasta mitad de año y lo que vamos haciendo es evaluar a cada estudiante con su discapacidad en educación común y le ponemos la tecnología a disposición de ellos. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, la computadora agarramos, la perfilamos para la persona. Si tiene baja visión, bueno, acomodamos el contraste, el briso, el tipo de tipografía, el sonido. Bueno, hacemos toda la intervención para que el estudiante logre una plena clase en el La tecnología como herramienta. Viste que tantas veces hablamos del mal uso de la tecnología, de que los chicos tienen que dejar un poquito del lado los aparatos tecnológicos. Pero hay muchos casos que la tecnología les permite avanzar en muchísimos aspectos de su vida. Sí, nosotros, nosotros para contarte en la Escuela Ferreira, a partir del año 2011 empezamos un trabajo de investigación con chicos con discapacidad intelectual, lo cual fuimos anexando la tecnología en el aula, en el paso a paso. Y bueno, a través de juegos, de teclados, de mouse adaptados, fuimos trabajando la educación vial, las emociones. Y bueno, con eso logramos a fin de año presentar un proyecto que nos llevó a Cuba. Desde ahí soy miembro de la Red Mundial de Educación. Trabajos que han traspasado los niveles del aula y bueno, a partir del año pasado, ya cuando logramos salir un poco de pandemia, yo también soy artesano, artista, y bueno, salimos a hacer murales por las escuelas, regalar una forma de embellecer las escuelas y las instituciones. ¿Nos querés contar, Cristian, brevemente esta historia? Porque en las redes sociales vos mismo lo publicaste y demás, de un chico que necesitaba una compu y que hacía todos los días el esfuerzo de ir a un ciber para trabajar. ¿Quién es Cuaco? Bueno, Joaquín es de quinto grado, él venía de una escuela común. Bueno, yo también hago el apoyo del año pasado con la docente Ana, este año con Luciana. Les mando un saludo a todas las docentes que están todas mirando ahí. Y bueno, lo que hicimos con Joaco fue trabajar la parte artística que es lo que a él le apasiona. Yo empecé a pintar la escuela para cambiar un poco los colores, los docentes me empezaron a ayudar y Joaco de atrás mío. Y te puedo ayudar, y te puedo ayudar, pero vos tenés que ir al aula. Bueno, dale, dale. Bueno, pasé un pincel, chico, lo que pinta, lo que dibuja Joaco. ¿Y qué tipo de discapacidad tiene? Él tiene discapacidad intelectual, tiene trastornos en el lenguaje. Y bueno, Joaco, a partir de eso, empezó a pintar conmigo, a pintar en los recreos. Me pedí una hora y se ponía a pintar. Y bueno, salió que Ceci Corradetti, una periodista, me dice, ¿tenés alguna historia linda? Mira, yo la mejor historia que tengo es la de una artista que tengo en el aula. Bueno, Joaco, yo no sabía que a él le faltaba una computadora. Se lo comentó a los periodistas, yo ese día estaba en General Alvear, en el Congreso. Y bueno, aparece la historia en el diario y cuando apareció, empezaron a llover las donaciones para Joaco. ¡Qué lindo! Joaco me dice, ¿cómo vas a hacer ahora que voy a ser famoso? ¡Ah! ¡Hazte cargo, profundo! Entonces nos decía todo en la escuela. Y ahora dice que voy a ser famoso. Y le digo, buenísimo. Bueno, agradecerle a los chicos, a las familias todas que nos han donado computadoras. Joaco hoy tiene su compu, la fui a retirar ayer. Y así colegas y amigos que nos han regalado galletas para las meriendas, ropa, zapatillas y útiles, que es lo que más hace falta. Por supuesto. Bueno, qué vocación la que tienen los otros. Porque muchas veces, y hoy sobre todo, vemos que los jóvenes por ahí están faltos de vocación. No encuentran su lugar en el mundo. Eso a lo que se quieren dedicar, pero desde lo que los apasiona, ¿no? No de la profesión que les va a dar más dinero, que los va a posicionar y demás, donde hay más salida de trabajo, etc. Si no, desde lo que a uno lo llena, ¿no? Y para lo que se va a querer dedicar el resto de su vida. Y en ustedes dos se nota, ¿no? La vocación de ser docente, que no es algo menor. No, y como lo han ayornado. Un docente tiene que entregarlo todo, ¿no? En el aula, con sus alumnos. Ahí es donde sale la creatividad de cada uno. En las diferencias aparece también esto de poder aportar a cada docente e inspirar a otros también a que sigan. Tal cual. De que no tan solo se queden en el aula, sino que traspasen las escuelas y atiendan a la comunidad también. ¿Y cómo ha sido la repercusión hasta el momento, Damián, en tu caso, desde que sos docente destacado de Mendoza? ¿Cómo ha llegado a vos? No, muy bien. La verdad que muy lindo porque, bueno, también un poco mostrar en el caso de él todo lo que es la educación especial. Sí. En el caso mío, tratar de mostrar lo que es la educación de adultos con gente mayor, que a lo mejor uno siempre ve las escuelas secundarias común, pero el enseñarle a través de juegos. Ahí, por ejemplo, estuvimos grabando la semana pasada con una abuela de 72 años. ¡Qué bueno! Una alumna que ya se prende con los jueguitos a jugar, a tener aplicaciones y a aprender matemáticas. Y qué bueno que a esa edad también haya decidido continuar con sus estudios, es súper valorable. Tal cual. Entonces, bueno, mostrar de que no importa la edad, no importa el tiempo, no importa las ocupaciones, porque muchos vienen cansados de sus trabajos. O tienen que atender a sus familias, a lo mejor, o trabajar, y ellos vienen con su uniforme, a lo mejor, de trabajo. Claro. Y siguen estudiando, así que eso es lo que la verdad que nos remotiva a todos nosotros y también nos motiva para que podamos transmitir esto a los chicos y a la gente adulta de que nunca es tarde para poder volver a estudiar. Por supuesto. Son desafíos. Y de que hay maneras divertidas de aprender. Que se pueda aprender de una manera infinita. La pizarra y la lección, hay formas diferentes. Chicos, un placer poder conocerlos, saber cómo es que trabajan. Ojalá, bueno, les vaya excelente en esta final. Para nosotros ya los dos son ganadores. Es un orgullo para todos los mendocinos que hayan llegado a estas instancias. Así que, bueno, felicitaciones y a seguir a full con esto que hacen tan bonito. Muchas gracias. Muchas gracias.